Zulka game, el original, el verdadero, este es el que tienen que jugar, este es, este es, dos mil pesos me salió, que culia, me llevo a gastar dos lucas para el Zulka game. Sigue a ser la misma pija, yo los mato, si es la misma poronga yo los mato, estoy seguro que va a ser la misma, la misma poronga. ¿Che anda el maizuka game? Ah, si. Un buen caso como suena. English, no, English no, japonés quiero. La música es diferente, nos hablamos. Ah, que la música era molesta la del otro. Usa este y este, o este para mover las frutas, y A para dropear las frutas. Ok, start, dale. Si estoy ready. Chicos, es la misma poronga. ¿Y giran igual? Ahora, quiero chequear si las frutas... Es lo mismo. Las cari... Si, es la misma verga, muchachos. ¡Ojo! Ahí viene. Arranqué bien, eh. Ah, mirá. La física es un poco distinta. La física es un poco distinta. La física es un pelín distinta, un pilín. Mirá, estaba acá. Estaba acá. La uva... Mirá, la uva la voy a poner. Acá. Y esta, rápido. ¡Ay! ¡Ay! La caí ahí, eh. Ahí, medio que la... ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ah! ¡Ah! Ya empecé como la... como la verga. ¡No! ¡Ay! Es que si vas para allá, se va para el otro lado. ¿Por qué empezó de aquel lado? Ah, es que... Esto está re troll. Buah, ya fue. Pero... ¡Ah, mirá! Pero, ¿por qué se va para el otro lado cuando voy para allá? ¡Ah! Mirá. Increíble. Eso me puede ser como un viaje. Esto acá. Bien. Otra naranja. ¡Mirá esta! ¡Mirá esta! ¡Salí ahí, naranja! ¡No, frutillita! ¡Salí ahí! No, frutillita, no. ¡Eso! ¡Bien! Me falta una banda encima. Mirá, acá se hace doble. ¡Pum, pum! Otra acá. Me molesta cuando no se tocan. Y acá también. Pam, pam, pam. Bien. Otra acá. ¡Tóquense! Hijos de puta. Voy a poner esta... ¡No! ¡Ay! ¡Que se pase para el otro lado! ¡Ay, no! ¡Se me pasa para el otro lado! ¡No me gusta eso! ¡Qué culo! Ah, bien, bien, bien. No fue tan mal. No fue tan mal. No fue tan mal. No fue tan mal. Porque con esta acá... ¡Ojo al piojo, eh! ¡Ojo al piojo! Entra ahí. ¡Eso! ¡Eso! Acá. ¡Ay, la caigo no sabía! Tendría que la tirar acá. ¡Ahí está! ¡Ah, no! Estoy... ¡Chicos, estoy hecho un toro hoy! Cerecita. Cubita. ¡Upa! ¡Chicos! ¡La fiera! ¡Ah! ¡Descomunal! Toma. Ok. Ok. ¡Para, para, para, para! Porque aquí tengo... ¡Ah! Es que debería... Empezar a formar de este lado también. O sea, debería empezar a formar de este lado. Esta la voy a dejar acá. Ahí vamos bien. Acabo de tirar esta. Esta va acá. ¡No! ¡No! ¡No me gusta que me haga eso! Chau. Odio que se pase para el otro lado La muy hija de puta Esta me va a servir acá, mirá Viste, yo sabía Yo sabía que lo llevo así Comina, comina, com... Estaba acá Estaba acá Naranja acá Sí, había otra naranja Bien, 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 bien Ojo Ojo, chicos Ok, estamos bien, estamos bien Otra naranja acá No te vayas tan lejos No te vayas tan lejos No te vayas Vos vas acá Esta la tengo que hacer acá Y esta la voy a hacer acá ¡Ay, no la caí! Es que si viene una naranja No No, sí Ay, no sé qué hacer con esta No sé qué hacer con esta Porque si tengo la naranja acá Tócalo Tóquense No, 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 no No Tóquense como puedan ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh! Ok 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 Ok, estamos, ¿eh? Estamos Estamos en una Está acá Está acá Se hace, se hace, se hace Bien Bien Estaba acá Estaba acá Está acá Esta Mirá esta Vos miráte la que te voy a hacer Porque va ¡Ay! ¡Ah! ¡Ojo, ojo, ojo! La puedo arreglar Por supuesto, está acá Acá esta ¡Paf, paf! Bien ¡Ay! La manzana Ojo, 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 ojo ¡No! Ok Ok Estoy bien, ¿eh? Yo creo Sí 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 Ay, esta me cagó, ¿eh? Esta es molesta Acá Sí 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 Toca cualquiera No No No, por el fuerte Pido, toca cualquiera. Toca cualquiera. Cualquiera sea. Toca cualquiera sea. Cu... No me hagas esto. No me hagas esto. Crack. No me hagas esto. No. No, no, no. No. No, no, no me hagas esto. ¡Oh! Ok. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. ¿Por qué? No. Mira dónde rebotas, hija de puta. ¡Oh! 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 ¡Ojo! ¡Ojo, chicos! ¿Por qué? Si yo hago bien las cosas acá. Mira, hago acá. Ahora hago acá. ¡Paf! Hace magia. Aquí está todo muy atrapado. Soy un olor a culo. Soy un olor a culo. Soy un olor a culo. Es que ya estoy mal. Es que ya... No, no, no. No estoy mal. Mira. ¡No! ¡No! ¡Uma de mierda! No, 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 no. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Ojo. Ojo. ¡Oh! Está duro esto, ¿eh? Chicos, esto está duro. Como culito de pingüino. Está duro esto, ¿eh? Esto está... ¡Complicadini! Este acá. Este tiene que ir acá también. Acá. Me refuté. ¿En qué me convierto ahora? No, no. Ojo. Se está todo moviendo, ¿eh? Ok. Tengo que juntar esas dos rositas de mierda que no se están juntando y no sé cómo hacer. ¿Qué hago? ¡No! No. Yo ya no puedo más. Yo ya, con este juego, perdí toda posible esperanza de vida. Es que perdí toda esperanza, amigo. Perdí toda esperanza alguna. No, mira. ¡Ay, mira! ¡No! ¡Pero! Odio este juego. Lo odio. Y más odio que se pase para el otro lado, este hijo de puta. Le voy a volver a jugar. A mí este no me va a ganar. De ya se lo digo, esto a mí no me va a ganar. ¡Anda para allá! ¡Eso! Toda bonita. ¡Eso! Voy a ganarlo. Mira, ahora hacemos tomate. Bien. Perfecto. Bien. Haga lugar ahí. Perfecto. Naranja con naranja. Eh... No, no. Ah... Sí, sí, sí. Bien. ¡No! Lo arreglé. Lo arreglé como pude. Como pude lo arreglé. ¡No me apuro! Ahí estoy. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy entero, estoy entero, estoy entero. Estoy entero. Estoy enterísimo. Mirá, vamos a tirar esta acá. ¿Por qué acá vamos a hacer? ¡Plof! Ok. Está para allá. Acá va esta. Porque acá va doble. Mirá, ¡pof! Acá va esta. Y ahí ya estoy... Ya me estoy poniendo que... Acá ya empecé en la de... En la de Bacle, de nuevo. ¡Naranja! ¡Ahí vi naranja, vi naranja, vi naranja! ¡Naranja! ¡Pof! ¡No! ¡Pero! Sí. Sí. Eso fue mejor de lo que yo esperaba. Mirá, es que bien que estamos, chicos, eh. Como rebotás, hija de remil puta. Ok. Naranja con naranja. Aquello con aquella. Lo de ella con lo de yo. Bien. Eso. Levántense, levántense. Hagan subir la manzana puta esa. No, bueno, estaba acá. Ay, me la mandé. No, no me la mandé para nada. Para nada. Voy a poner esta acá. Porque va a ser más fácil. Y acá esta. Y ahora, no. Hacenme lugar. Hacenme lugar. ¡Oh! Chicos, estoy, eh. Chicos. Chat. Estoy. No donde quisiera estar, pero estoy. Estaba acá. La uvita la vamos a poner acá. Cerca de su clon. Ahí. Papá. Bien. Listo. Acá ya estamos. Perfecto. Perfecto. Vamos acá. Hacenme esta. Hacenme esta ahora. Andá vos chiquitina para allá. Listo. Otra vez. Ok. Mira, acá hacemos doble. Ok. Tiro más atrás por acá. Hacemos otra doble más. Voy a tirar. Esta acá. Porque la voy a necesitar después. Para hacer tomate. Vos vas acá. Vamos bien. Vos. Chicos, prende stream porque va a Brasil y el gordo mueve la cámara al otro lado. Ah. Ahí, ahí. ¿Ahí te gusta más? ¿Me perdonan, chicos? Por no saberlo. Por volver a algún talado. Bien. 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 Vos ando para acá. Y háganle el lugar a esta chiquitita también. La que un día bajará. Ah, mira. Vas a tallarme tomates, amigo, por favor. De esta, la frutilla. Bien. Ahí. Se va. Ya estoy. Ah, estoy intentando una que no me gusta, eh. Estoy intentando una que don't like. Chicos, don't like esta. Ahí está. Bien, bien, bien. Esa sí me gusta. Sí, perfecta. No. Salí de ahí, sandía. Vos. No puede ser. 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 Sáquen de ahí. Sá. Yo lo odio este juego, amigo. Es que lo odio. ¿Por qué se ponen a... Toma. ¡Sisto que se corran de ahí! ¡Córranse de ahí! No puede ser. Mira las dos. Las colchas de mi madre. ¡Odio las chiquititas! Está bien, eh. Creo que esto está bien. ¿Sí? ¿Sí? ¡Entra! ¡Sí! No. Voy a dejar. Ojo. Ojo. Si logro que esta sal... Melonazo. Melonazo. El tema es que todo lo de abajo ahora... Estoy hasta la verga con todo lo de abajo. Ahí abajo estoy hasta la verga misma. Ese es el problema más grande. Está. Todavía estamos. Estamos. Vamos acá. ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te ha perdonado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te ha perdonado? No. Quiero llorar. Quiero llorar fuerte. Fuertemente. Ok. Ahí estamos bien. Necesito una naranja, hijo de puta. Deme una naranja. Dame una naranja. No, 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 no. ¡Ahí viene la naranja! Ah, después tengo que tirar la cara a la naranja ahora. Porque allá no me sirve de absolutamente nada. ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? Uh, la voló la... La voló la verga. Voló. No, es que esto ya no se puede hacer. Esto ya no se... Ojo. Sí, sí. Chicos, le he ido a crear. No, ¡hacele peso! ¡Hacele peso! Eso. Eso, 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 eso. Bien, muchachos. Bien. Ok. Ok. Pues ahí. Pues acá. Chiquitita. Sortichita. Bolita. Naranja. Oh. Oh. Vamos a hacerla cerca. Vamos a hacerla cerca porque... Bien. Ahí. Me encanta lo que veo. Lo que ven mis ojos de elfo. Carajo. Carajo, 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 carajo. Acomodense, acomodense, acomodense. Eso. Muévanse. Sería espectacular que abajo se empiecen a acomodar también. ¿Sí? ¿Sí? Abrime el lugar. Eso es un culiado. No, 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 no. Abrí el lugar. Ya sé. Bueno, no lo esperaba, pero estoy satisfecho. No. ¿Tú quedes? ¿Tú quedes? ¿Tú quedes? No, no. No. ¿Tú quedes? ¿Tú quedes? Ojo 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 Esperen Wait a minute Chicos Chicos No estamos mal O sea, sí, pero no tanto ¿Qué ha ocurrido esto ahora? Es que ya no entran Las vergas estas Metete allá vos Ahí va Y ahora en qué me convierto, ¿no? Las chiquititas son muy rompepijas ¡Ay, sí, tóquense! ¡Tóquense! Ok, una naranja necesito Ahí viene la naranja Viene la naranja Lo pedílo, lo pedílo, tenés Pedílo ¿Puedo creer que no está cayendo la muy trola? ¿Cómo hago que se toquen estas ahora? ¿Cómo yo hago? ¿Eso? ¡Escala! ¡Escala! ¡Dale más peso! ¡Que escale! ¡Eso! ¡Que escale! ¡No! ¡No! ¡Por acá no! ¡No! Estoy hasta la recontraverga Perdí la esperanza, muchachos Perdí la esperanza Totalmente No, mira No, mira esto en que se convirtió No Ojo Algo pasó Parece en el frente Dale No estoy, no, no estoy mal, ¿eh? Mirá Sí, ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago? Juega contra pinchila Ojalá te mueras Y te voy a reembolsar Pues es un juego de mierda Hijo de puta Basura Basofio Maus Báááááááááááááááááááháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Gracias!